Vamos a cambiar por completo la decoración de este salón. El primer paso es pintar en blanco el friso de la pared, parte fundamental de esta transformación. Muy buenas a todos. Bienvenidos al canal Un Día Más. Hoy te vamos a enseñar cómo hemos pintado el friso o revestimiento de la pared de este salón en blanco. Como se va a renovar la decoración y todos los muebles, habrá que decorar a juego las partes fijas como puertas y el friso de la pared. Y por ahí empezaremos. Este friso está fabricado con placas de machimbrado de MDF, con un acabado revestido imitación nogal. Estos muestran un aspecto envejecido y se ven oscuros por la suciedad y desgastados por el paso del tiempo. Aprovecharemos el cambio de color para recuperar el brillo y la claridad en este salón. Para este proyecto necesitaremos una cubeta para la pintura, rodillos y diversos recambios de distintas medidas, lijas manuales, cinta de carrocero con papel y normal de 2,5. Daremos una mano de imprimación. Usaremos esta sintética blanca de secado rápido. Para el pintado usaremos un esmalte acrílico al agua acabado en mate, muy resistente a golpes y arañazos. Daremos un lijado previo a toda la superficie usando la lijadora rotor vital. Usaremos un disco de grano 220 para darle un sutil lijado. ¡Gracias! 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 Una vez lijado, protegeremos paredes y puertas con cinta de carrocero. En estas últimas utilizaremos la cinta con papel para mayor protección. ¡Gracias! Toca el turno de dar la capa de imprimación o primer, cubriremos bien con el rodillo toda la superficie. Suscríbete. 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 En los recovecos utilizamos la brocha para no dejar zonas sin cubrir. Una vez tengamos toda la superficie y con la imprimación dejaremos secar bien entre 8 y 12 horas. Empezaremos dando la primera capa de pintura y lo haremos donde terminamos, con una brocha cubriendo bien los recovecos y las zonas de difícil acceso para el rodillo. Para que no queden marcas en estos, repasamos con el rodillo. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Terminadas las zonas difíciles daremos dos capas con el rodillo por todo el friso. Daremos pasadas largas y estirando bien la pintura. ¡Suscríbete. 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 Una vez terminado de pintar retiraremos cintas y demás protecciones. Limpiamos bien el suelo y colocamos de nuevo el mobiliario en su sitio. El siguiente paso será pintar las puertas en blanco, para que vayan a juego con el nuevo color del friso de la pared, pero eso ya será más adelante. Montamos los embellecedores que quitamos para no mancharlos y ya tenemos la tarea por hoy terminada. Esperamos que te guste el resultado. Déjanos en comentarios tu opinión, suscríbete si no lo estás y dale a la campana para estar alertado cuando subamos un nuevo vídeo. Y recuerda, debes guardar un poco de pintura para posibles retoques de golpes y arañazos futuros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete, es gratis. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!